Vamos entonces a hablar un poquito más fuerte, estamos aquí en plena Alameda, estamos frente a un lugar icónico de la ciudad de Santiago, el Centro Arte Alameda, estamos con su directora Roser Ford. Hace 25 años esta mujer luchadora ha estado dirigiendo este lugar, que es un lugar que siempre ha congregado del arte, pero que hoy día, hace ya bastantes años, hace tres años, se suma activamente a todas las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya está empezando a haber actividad acá en la Alameda. ¿Cómo estás, Roser? Hola, gracias. Bien, todo súper bien. Y en realidad, siempre nos hemos sumado todo el año a la conmemoración del trabajo de las mujeres. Una mujer dirigiendo un centro que además se incendió, que la verdad es que le ha costado bastante salir adelante ahora. ¿Por qué esta actividad es importante? ¿Por qué esta conmemoración está en el corazón del Centro Arte y también deberá estar en el corazón de todas las chilenes y los chilenos? Mira, yo creo que también es un reconocimiento de las músicas que quieren trabajar desde este lugar, mostrar, no trabajar, sino que entregar su arte a las mujeres que van a marchar hoy día. Y sentimos que eso a nosotros nos fortalece muchísimo, que sea desde este espacio que duró 30 años hasta el incendio del 27 de diciembre del 2019. Y desde ahí que nos hemos sumado con esta acción, con un line-up enorme de música chilena. Hoy día vamos a tener un line-up de lujo, pero yo no sé si podemos mostrar dónde está el escenario, Rosette, porque lo tienen ubicado allá arriba. Por ahora estamos viendo que hay una DJ y vamos a ir teniendo distintas músicas de gran, gran calidad, muy reconocidas, activistas también por los derechos de la música. Es bien, es un abanico bien amplio. Bueno, la Camila Moreno ha estado todas las presentaciones que hemos hecho. Se suman Juanita Parra, está Miguel A. Simigeray. No quiero dejar algunas, muchas fuera, pero en realidad es un abanico que reúne a diversas expresiones del arte y la música. Es importante también entender que este espacio está reservado, por lo menos por estas horas, solo para mujeres, ¿o no? Bueno, la convocatoria, que es del colectivo 8M, y acá también estamos con el Frente Musical Combative, trabaja haciendo esta gestión, es particularmente para las mujeres, pero acá estamos en un espacio público. Entonces, en general, todos los años se ha concentrado mayormente presencia de mujeres. Oye, marchas pacíficas, marchas bonitas, marchas coloridas, luminosas, en lo que estamos viendo ya, se están congregando. No sé si pueden mostrar para allá un poquito las mujeres que ya están empezando a congregarse, porque este line-up, como lo decíamos, empieza a las 3 de la tarde, o sea, ya está empezando. Lo cierto, estamos escuchando la música acá de fondo, pero la idea es ir acompañando a las mujeres también. También veíamos pasar hace un ratito un grupo de chicas, de estudiantes, que ya estaban con algunas consignas, y la DJ que está arriba las iba apoyando, las iba también acompañando con la música, porque la idea es que esto sea una verdadera fiesta. Mira, también nos van a ver vocerías en algún momento, de qué significa esta conmemoración y por qué se realiza. Es re importante eso, hacer que todos reflexionemos, todas, todos y todos, como ahora se incluye, y creo que es importante eso, que esta acción de arte y música sea también para ver cómo hacemos un futuro mejor. Oye, Roser, en lo personal, me gustaría preguntarte un poquito, ya vamos a estar con la Sofía Portot, que también está acá. Venga, Sofía, ¿cómo está? Nuestra DJ, una gran artista nacional, mucho tiempo rostro de televisión, ¿cómo está? Súper bien, emocionada por la convocatoria, por lo que estamos gestando, por estar en este lugar también, que está tan cargado, es tan potente, todo lo que está pasando históricamente, justamente acá, me parece como un tema importante como para conmemorar hoy, para estar reunidas. Lo estaba diciendo la Sofía arriba del escenario antes de que empezáramos el programa, pero Roser, yo te quería preguntar un poco también, una, no sé, nosotras somos como cogeres generacionales, pero el ver que hay un movimiento tan potente de mujeres, que hoy día podemos salir a las calles, podemos ir a poner también sobre la mesa la reflexión sobre lo que hemos avanzado, pero sobre lo que nos falta por avanzar, los derechos de las mujeres, las consignas, pero no solo como consignas, sino también como derechos que tenemos que conseguir. ¿Cómo lo ves tú, que llevan más años a cargo de este lugar? Bueno, yo siento que ha habido un avance enorme en los últimos años, de verdad, que ahí las mujeres más jóvenes han tenido un ímpetu que a nosotras, las mayores, nos hace también sumarnos con mucha fuerza, y siento que también todo el arte y la cultura generan a través del cine, de la música, de las artes visuales que están acá haciendo un mural, hoy una chica mexicana, una muralista mexicana, siento que todo eso hace que vayamos fortaleciendo estas nuevas consignas y estos nuevos modelos que tenemos que integrarlos y hacer que evolucionen. Oye, Sofía, preguntarte un poco también por tu sensación, porque tú vas a estar aquí en el escenario, ya te escuchábamos hablar un poquito, ¿cuál es tu sensación respecto a cómo estamos paradas las mujeres hoy día, 20, 23, en una conmemoración tan importante como es el Día Internacional de la Mujer? Bueno, por un lado es muy bueno el poder volver a reunirnos en la calle, ¿no? Porque pandemia mediante, hubieron unos dos años en que esto era imposible de hacer, y siento que hubo mucha fuerza que se gestó, también nos seguíamos comunicando a través de las redes sociales, y como juntando esta fuerza, y por lo mismo estar hoy acá, juntas, y luego de lo que hablaba un poco la Roser, que tiene que ver como con una ola de nuevo ímpetu, de nuevas generaciones que hacen que este movimiento se haga más potente, es como ya ahora sí, todas juntas, porque separadas no somos muchos y juntas somos todas. Fantástico, Sofía, vamos a seguir conversando, pero yo les quería mostrar un poquito, no sé si alcanzamos todavía a mostrar el mural que se está haciendo acá, se está creando ya hace bastante tiempo, Dice, nacimos para ser libres, y ahí lo vamos a estar mostrando, porque la verdad, esto depende también de una fundación, una fundación que aboga por los derechos de las mujeres, para que no haya más presas políticas, y la verdad es que este es un mural muy bonito, que está siendo creado no solamente hoy día, sino que ya se lleva trabajando mucho rato en él, y bueno, este va a ser el mural que podemos decir es el telón de fondo, no es cierto, de todo lo que va a pasar en términos de manifestación artística, acá en este centro cultural, que como les digo, es icónico de nuestra Alameda. Habían cortado el tránsito un ratito, Margot, te cuento, pero ahora se ha dejado pasar algunos autos particulares, también locomoción pública, pero la verdad es que el tránsito es bastante mínimo, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente los cortes que se van a producir más intensamente, van a ser a eso de las 6 de la tarde, cuando ya comiencen las manifestaciones, desde Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, Plaza Italia, como le quieran decir, hasta ya entradita, entradita La Moneda, vamos a tener algunas actividades también en el Palacio de La Moneda, así que ahí nos vamos a estar conectando nuevamente. Muchas gracias, nena, efectivamente va a haber algunos cortes de tránsito, nosotros también los vamos a indicar aquí en el programa, tenemos muchísima información, y estamos viendo también a Yamila, que nos va a contar dónde se encuentra a esta hora. Yami. Hola Margot, hola a todos ahí que están conectados con nosotros en este programa especial de hoy, se habla en este 8M, conmemorando este día tan importante para todas las mujeres, y estamos en un lugar emblemático, a mí se me ponen los pelos de punta de escuchar de fondo a esta genia, a esta maestra que ha dado Chile, que ha sido Violeta Parra, estamos en el Museo Prontos, acá a Plaza Italia, y estamos junto a muralistas chilenas que están creando hoy frente al portón del museo, que lamentablemente también sufrió un incendio, pero están haciendo arte, como siempre, las mujeres resilientes haciendo arte del dolor, y estamos ya, queremos arrancar con estas genias, estas heroínas también del arte, de llevar alegría un poco dentro de lo que significa esta conmemoración. Estamos con Lolo Góngara, hola Lolo, ¿cómo estás? Bienvenida a La Uciabla. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, estábamos hablando de los murales, las muralistas maravillosas que son, escuchábamos recién a la directora del Cine Arte a la Media, que está con muralistas mexicanas también, ¿qué opinas de esta unión que han hecho entre todas para crear este arte en un lugar tan emblemático como es esta señora, esta genia de la música chilena? Bueno, de eso se trata el 8M, como de urnirnos entre mujeres, hacer comunidad, hacer resistencia también, y qué mejor de estar acá con el Museo Violeta Parra, que nos hizo una invitación hermosa para poder crear arte en torno a la figura de Violeta Parra, así que contentísima de poder estar acá y poder poner mi arte en los muros del museo. Y cuando que tempranito estábamos acá observándola a las chicas y veíamos, son técnicas diferentes Margot para contarte, la técnica que está haciendo Lolo en este caso, que ella nos va a contar ahora, porque ella dibujó este arte de mano propia y luego lo imprime para poder llevarlo hoy por hoy a este portón del Museo Violeta Parra. Cuéntanos cómo se llama esta técnica, en qué consiste, cuánto te demoras en montarla también. Claro, esta técnica se llama Paste Up, que consiste en la impresión de un mural a gran escala en papel bond, impresión láser, y que se va adheriendo al muro con una mezcla de cola y agua. Es como un sticker gigante que se va armando pedazo por pedazo, una especie de puzzle. Y claro, yo primero hago la ilustración en pequeño, en acuarela o a veces en dibujo, se digitaliza y se diagrama en el computador, en un programa, para después poder hacer este puzzle y llevarlo a una escala mayor de la que fue creada. ¿Yami? Es maravillosa, Margot, lo que sí, sí, te escuchamos. Oye, qué maravilla lo que nos cuenta la forma de hacerlo, además partir de algo hecho a mano, chico, que luego se puede hacer casi en gigante. Pero para que eso perdure en el tiempo, me imagino que tendrás también algún tratamiento para que se mantenga ahí por años. Se escucha cortado. Perdón, Margot, pero no te estamos escuchando muy bien, vamos a ver que reconectar un poco la conexión, porque está muy cortado, contarte que las chicas llevan muchas horas de trabajo, que lo importante también es destacar la importancia, ¿no?, que tiene Violeta Parra en todas nosotras. Yo soy una llegada a Chile, hace más de 20 años que he elegido este lugar como mi hogar y también me llega mucho Violeta, y la importancia que significa hoy para todas la presencia de ella, que seguramente está presente acá con nosotros. Sí, por supuesto, para nosotras Violeta es un gran referente artístico, si bien yo soy artista visual, Violeta también hizo artes visuales, además de musicales, entonces para las mujeres chilenas, las mujeres latinoamericanas, es un gran referente y es hermoso poder honrarla en este día. Exacto. Lolo, muchas gracias, te vamos a dejar que sigas trabajando, porque también les cuento que ellas están preparándose para que a las 6, cuando arranque esta marcha hermosa, familiar, pacífica que va a ocurrir aquí, ellas quieran tenerlo listo, van a haber más sorpresas, y ya estamos también con otra de las muralistas, con Juana, Juana, perdón que te interrumpa, ¿cómo estás hermosa? Me encanta el look además, perdón, pero es que no puedo dejar mencionarlo, me encanta. Cuéntame, tú también muralista, ¿qué es lo que estás plasmando aquí? Estás con también ayudantes, que las hemos visto trabajar duro, ¿cómo estás? Y quiero contarles que además la energía que hay acá, chicas, es mágica Margot, hay una buena energía, hay una buena onda, semana amor, semana mujer, y eso es lo que más me gusta. Yami. Juana, cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú aquí? Bueno, estoy acá junto a mis amigas, que vinieron a colaborar para esta intervención, inspirado en las arpilleras de Violeta Parra, la obra que estamos creando, es una obra colectiva, que básicamente va a decir Violeta, pero tomando como cita, todo lo que es la arpillera propia de la Violeta, entonces, eso. Esta es otra técnica, ¿no? Distinta, por ejemplo, a la que está haciendo Lolo. Sí, es que yo vengo más del grafiti, entonces estoy un poco incorporando características propias de la arpillería, pero a través del aerosol, entonces es como una manera de hacer como un tejido moderno. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo te lleva montar esto? Bueno, ayer vino en la tarde a limpiar un poco la muralla y a marcar a los personajes, y la idea es terminar hoy día, pero yo creo que va a estar cerca como de las 8, no sé si de las 6, entonces cuando ya transite la marcha, de seguro voy a seguir pintando. Sí, seguro va a estar bueno, va a ser como una fiesta, ¿y qué importancia tiene para ti este 8M? Bueno, más que una fiesta, yo siento que el 8M es una fecha de conmemoración, también de luto por todas las personas que han sido caídas en este lugar, o sea, el origen de la marcha fueron las mujeres que murieron en una fábrica textil, entonces es súper importante recordar básicamente eso, que no es una guerra contra el machismo, sino que más bien de una búsqueda de buscar la igualdad en la sociedad. Exactamente, bueno, por eso también es donde nace el color morado, ¿no? Y por eso, Margot, tenías una pregunta para hacernos. Sí, porque también, ahora me escuchas bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, te quería comentar que también va a haber más arte en ese lugar, vamos a tener música también con Mac Millaray en un rato más, en ese mismo lugar, una artista muy, muy joven, que además plasman las letras de sus canciones, de su rap, toda la historia de la cultura mapuche, así es que vamos a poder disfrutar de eso también. ¿Tú te mantienes ahí, Yami? Sí, me mantengo, pero antes de que nos vayamos, quiero mostrarte rápido a la última muralista que está haciendo este trabajo, que es Paloma. Paloma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, hermosa, es que necesito mostrar lo que está haciendo ella, porque yo la estaba viendo, ella trabaja en silencio, y miren lo que es este trabajo, cuéntanos, cortito, Palo, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Yo estoy renovando este mural, yo lo realicé el año pasado con la comunidad. Y había sido el único mural que no había sido rayado. Claro, este hasta el día de, antes de ayer, estaba casi intacto, solamente tenía rayados por alrededor, y lamentablemente, ayer apareció, completamente cubierto de spray. Entonces, ahora estamos restaurándolo, y tengo que agregar elementos, y algunos otros, que quizás tendré que volver un día después, pero va a quedar muy hermoso. ¿En qué te inspiraste para hacer este, este tipo de arte que es hermoso, con ese 8M medio grafitero, los colores? Sí, mira, mi arte es tiempo, por ejemplo, esa mujer maravilla que está ahí, y el de Bota también son míos. Claro, entonces yo pinto, y mis pinturas les saco fotos, y las imprimo gigante. Para esta ocasión, que fue el encargo del año pasado, yo hice por primera vez, un diseño en digital. Entonces, tampoco quería perder, esa característica pop, que yo tengo en la pintura, y decidí hacerla, con colores primarios, colores secundarios, y darle un toque diferente a Violeta, que es un ícono para nosotras, para todas las personas, pero 2.0. Claro, es un 2023, adaptándose a la digitalización, así que, muchas gracias Paloma, te vamos a dejar que sigas trabajando, y Margot, te doy pase a vos, y vamos a seguir acá con las chicas, y esperando a Mac Villaray, que está llegando ya, en unos minutos más.